Estoy quieto y... Siento tus ojos, guardo ese brillo Y melodías en tus notas escondidas Son tus latidos los que dan ritmo A las sonrisas más hermosas y sencillas Levanta tu mirada hacia el cielo Ponle el color faltante al arco iris Y escuchemos las palabras de tu corazón Con amor podemos reflejar su risa Para poder reír, para poder cantar, para poder volar Son mis ángeles llenos de fantasías Para poder creer, para entenderlos bien De ellos aprender con la magia que refleja su amor Para escucharlos desde el corazón Te doy mi vida con energías Tus ideales y tus metas las conquistas Todos tus sueños los vas cumpliendo Con tu ejemplo sé que todos hoy podremos Conquistas este mundo desde adentro Ponle el color faltante al arco iris Y escucho las palabras desde su corazón Con amor podemos reflejar su risa Para poder reír, para poder cantar, para poder volar Son mis ángeles llenos de fantasías Son mis ángeles llenos de fantasías Para poder creer, para entenderlos bien De ellos aprender con la magia que refleja su amor Para escucharlos desde el corazón La magia que refleja su amor Para escucharlos desde el corazón Nunca puedes escribir con la magia que refleja su amor Un proceso de vibración